¡En la carretera de abastecimiento! ¡Baja confirmada! ¡Controlamos el campo de batalla! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Movimiento junto a los trenes! ¡Baja confirmada! ¡Baja denegada! ¡Baja confirmada! ¡Detrás de puta! ¡No aguantaremos mucho más! ¡No aguantaremos mucho más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El enemigo está sufriendo muchas bajas! ¡Continúen así! ¡Aeronave de reconocimiento enemiga en el aire! ¡En la parte de atrás del boost up! ¡Tenemos muchísimas bajas! ¡Delante del cañón! ¡Faja confirmada! ¡Faja confirmada! ¡Paquete de ayuda enemigo avistado! ¡No permitan que el enemigo reabastezca! ¡Aeronave de reconocimiento enemiga en el aire! ¡Aven! ¡Avión de reconocimiento buscando objetivos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Baja confirmada! ¡Delante del Gustaf! ¡Llevamos la iniciativa! Paquete de ayuda enemigo avistado. No permitan que el enemigo reabastezcan. ¡Vamos! ¡Avión de reconocimiento en el aire! ¡Artillería enemiga, a cubierto! ¡No aguantaremos mucho más! ¡Aquí está! ¡No aguantaremos! ¡No aguantaremos! ¡No aguantaremos! ¡No aguantaremos! ¡Ah! ¡Junto a los vagones! ¡No aguantaremos mucho más! ¡Aeronave de reconocimiento enemiga en el aire! ¡No, no, no! ¡No! ¡Un movimiento junto a la granja! ¡Junto a la granja! ¡No aguantaremos mucho! ¡Aeronave de reconocimiento enemiga en el aire! Baja confirmada, Bomba Fritz X lanzada ¡Hemos vencido!